muy buenas a todos y bienvenidos a error de récords soy sergio castalli después de ver un poco durante estas vacaciones las estadísticas he visto que el mundo de kanako cuba el tercer puesto del medio más visto del canal superando al cadáver de anna fritz como os gusta la mierda amigos míos y zombivers y dado que me gusta mucho el cine japonés y que no he subido demasiadas reviews sobre el mismo y veo que os gusta hoy retomamos el cine nipón con la review de la obra magna de tetsuya nakajima y os hablo de confession es la película que toda persona debería ver si piensa adentrarse en el cine japonés y sobre todo si tiene la imagen en la cabeza de que el cine japonés es básicamente kurosawa gotzillas ninjas y chicas con el pelo demasiado largo en un instituto japonés el último día de clase una profesora se despide de sus alumnos y además de anunciarles que deja la escuela les confiesa que su hija de cuatro años que aparentemente murió ahogada en la piscina de la escuela fue en realidad asesinada por dos estudiantes de la misma clase también les hace saber que ya ha puesto en marcha su venganza contra ellos esta es la sinopsis y cualquiera con el más mínimo concepto del cine japonés que campa por occidente esperaría que la profesora protagonista enfunde su katana y empieza a cortar cabezas ahí el troche y moche pero os equivocáis y mucho aquí nakajima traba una venganza cruel pero sutil efectiva pero ante todo y como hablamos de que la vengadora en este caso es una profesora que es profundamente educativa y no no voy a dar los detalles de la venganza porque sería arruinaros una peli que es enorme y que merecería ser vista sin demasiados detalles sobre ésta lo mejor del film es que sin duda sabe narrar la historia desde diferentes puntos de vista y esto quiere decir que a lo largo de la película veremos en forma de confesiones y testimonios de gente que está implicada en la muerte de la niña de manera directa o indirecta las motivaciones de cada uno los motivos por los cuales les llegan a hacer sus respectivos actos y un largo etcétera a todo esto tenemos que añadir que la película cuenta con un montaje sublime cercano al videoclip pero que no sólo se centra en describir la acción sino que intenta narrarte parte de las emociones de los personajes con esas bucólicas imágenes y si os digo que uno de los temas que más suena durante la película aparte de música clásica es el tema de the last flowers de radiohead deberíais ir corriendo a visualizar esta película lo peor de la película es precisamente que seas un racista empedernido que no quieras abrirte un poco a la manera de hacer cine diferente la película en ocasiones es muy retorcida y esto junto a la última frase del fin que para mí es un poco innecesaria junto que al inicio del fin puede ser un poco caótico en la primera vez que se ve la película puede echar atrás a muchos pero creo que es una experiencia que pese a tener estos pequeñitos defectos creo que puede ser colosal que yo recomiendo encarecidamente y vamos con las valoraciones en imd ha conseguido un 7 con 8 en rotten tomatoes ha conseguido un 81 por ciento de frescura y en error de record le vamos a dar un sonoro 10 porque es una película francamente recomendable y creo que para lo que hay últimamente las carteleras debería es echarle un vistazo a esta joyita recordar que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra los podéis dejar aquí abajo en la caja de comentarios eso sí con un poquillo de respeto aunque no te haya gustado la película siempre es mejor opinar tu disconformidad con un poco de elegancia y nada más por hoy suscribiros y darle al like ayuda y mucho subir contenido al canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine